Aquí nosotras éramos esclavas. No teníamos derecho a la tierra ni derecho a nuestras vidas. Estábamos sometidas en la casa, entre la cocina y criar hijos e hijas. La ley de tierras nos permitió ser dueña de lo que producimos. Llegamos hasta aquí y no estamos dispuestas a retroceder. Este 6 de diciembre votamos, porque para nosotras cada latido cuenta. ¡Gracias!